Pues vamos a ver la cita de Adolfo y Ana, pero creo que no le fue tan bien. Buzón directo. Y hasta zapatos me puse hoy. Buzón otra vez. Y estás dispuesto a más de lo que puedes soportar. Ya no sé qué onda. Según yo se habíamos hecho buena química. Los altavoces van amplificando las verdades. Le conté a mis amigos y todo, pero pues yo creo que ya fue. Ahora que estás aquí en medio de la soledad. Plantado. Neta plantado. Plantado. Adolfo, te he plantado. Ya eres plantado, plantado, plantado. Ya eres plantado, plantado, plantado. ¡Eh! Plantado. ¿Por qué crees que te haya dejado plantado, Adolfo? ¿Pasó algo? No, realmente me he dejado contestar como mucho tiempo. Y los poquitos mensajes que me mandó pues eran como de su escuela, que estaba muy ocupada. Pero ni siquiera como que me dio chance de decirle, ¿sabes qué? Yo te quiero dar tu tiempo. Yo no te voy a interferir en nada. Incluso puedo hablar hasta con la producción para que, si tienes algo que se interfiera con el programa, pues que no vengas o algo así. Pero pues no sé, no se pudo. No sé, Dios. Bueno, pues entonces Adolfo ya está libre para recibir portales. ¡Venga por hoy! Gracias, Adolfo. Más suerte para la próxima, mi querido Adolfo. Para la próxima será. Más suerte para la próxima, mi querido Adolfo.